La misión de esta doncella Si hay en el mundo, una historia legendaria, cuyos hechos atraen a toda la humanidad, esa es la de Juana de Arco, la llamada, Doncella de Orleans. La misión de esta doncella, misma que el propio Arcángel Miguel le dijera, era la de liberar a Francia de la opresión. Durante esa misión siempre fue guiada por dicho Arcángel, y por Santa Catarina. Juana de Arco, motivaba a los soldados con su fortaleza, y con su fe inquebrantable. Las voces divinas le dictaban a cada momento, las estrategias a seguir en el campo de batalla. Y así fue liberando Francia. Fue puesta a juicio, siendo acusada de brujería, fraude, herejía, y por vestirse de hombre. Y por lo tanto, teniendo 19 años, fue condenada a la hoguera. Es bien conocido, que momentos antes de ser quemada, se retractó de sus sobras, y entonces la dejaron en prisión condenada de por vida. Se cuenta entonces, que internamente fue reprendida por haberse acobardado, y volviendo a tomar un nuevo aire, y todo el valor que la caracterizaba, se puso su brillante armadura y le tocó decir. Si es posible pasa de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que Juana de Arco es condenada nuevamente a la hoguera, donde finalmente muere como una heroína. Pero su grandeza y su valor sobreviven hasta nuestros días. Esta mujer inigualable es reconocida por todo el mundo, y fue canonizada en el año de 1920. Tal mujer, es un alma maestro que realizó grandes sacrificios por la humanidad. Nos dice el maestro Samael Aungweor, que Juana de Arco vive todavía, a pesar de que la quemaron, que ella logró la resurrección, y pudo volver a juntar todos sus átomos físicos. Actualmente, conserva su mismo cuerpo físico, y vive en un templo de Bohemia, en Alemania. Gracias por ver el video.